Parejas detenidas por intentar vender un mono araña por redes sociales Tras recibir una denuncia ciudadana, la Policía Cibernética de la Policía Estatal de Querétaro toma acciones para lograr la detención de un hombre y una mujer que ofertaban animales exóticos a través de redes sociales. Luego de realizar trabajo de inteligencia, un grupo de policías acudió al fraccionamiento CIVATÁ, y en coordinación con Protección Civil Estatal y la Unidad de Control Animal, lograron realizar el rescate de un mono araña, que fue valorado para determinar las condiciones en las que se encontraba y posteriormente fue resguardado. Un reporte ciudadano realizado en 911 señaló que, en una plaza comercial ubicada al interior de CIVATÁ, un hombre y una mujer tenían en su posición un mono araña en una caja de cartón. La persona denunciante aseguró que la pareja intentaba vender al animal. Los detenidos se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la República y podrían pasar hasta nueve años de prisión por no contar con los permisos correspondientes. CIVATÁ, 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 CIVATÁ. CIVATÁ, CIVATÁ. CIVATÁ, 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 CIVATÁ.